El alcalde de Arauca, Edgar Fernando Tobar Pedraza, con ese gran espíritu de colaboración y de humanidad de llegar a cada uno de los habitantes de su municipio, hoy inicia a llegar a cada uno de esos hogares con carne. Alcalde, ¿cómo inicia este propósito? ¿De dónde nace esta idea de llegar con carne a cada uno de los habitantes del municipio? Adriana, mire, es una gestión que hicimos ante la DIAN. Se incautaron unas reces, unos bovinos de contrabando. Eran de contrabando, entonces el ICA hizo la valoración, el INVIMA hizo el acompañamiento y eran aptas para el consumo. Hicimos la gestión ante la DIAN. Agradecimientos al doctor Rogelio Islava, que nos permitió tener estos animales. Los sacrificamos en el frijo matadero y a partir de hoy, la carne, este producto, lo vamos a entregar a aquellos hogares, a aquellas familias humildes del municipio de Arauca que tanto están necesitando en esta época. Doctor Edgar, siempre que suele ocurrir esto, la carne de estos animales es incinerada, es destruida. Hoy usted ha tomado una decisión. ¿Por qué pensó en su gente, en llegar, como decimos en el llano, con su bocado de carne a cada hogar? Asumimos el costo del sacrificio de las reyes, asumimos el costo de la refrigeración, siempre acompañado de la institucionalidad, siempre la valoración del INVIMA, el acompañamiento del INVIMA. Hicimos un oficio para que el INVIMA nos diera las recomendaciones de qué manera nosotros íbamos a entregar esta carne. Vamos a conservar la cadena de frío, vamos a tener la indumentaria, los protocolos de bioseguridad que se necesitan. Vamos a tener el acompañamiento de la PULFA, Policía Fiscal y Aduanera. Agradecimientos al mayor Alfonso también. Entonces es un trabajo en equipo que hemos articulado porque el objetivo es eso, que esta carne llegue a los barrios más necesitados. Empezamos en el barrio El Paraíso con su presidente John Jairo y ya tuvimos una reunión, acordamos de qué manera vamos a hacer la entrega y es eso. El objetivo es llegar a las familias que tanto necesitan. Son 110 reces, son 110 reces que sacrificamos. Hay ciertas partes de la vaca, del ganado, digamoslo así, presas que no se pueden entregar, pero siempre hemos hecho el acompañamiento, nos ha hecho el acompañamiento del INVIMA. Hemos acatado las recomendaciones que le da el INVIMA y es el trabajo que vamos a empezar a hacer a partir del día de hoy. ¿Con cuántos gramos va a ser beneficiado cada hogar? Son porciones de 2 kilos, de 2 kilos que van a llegar debidamente empacados, como dije anteriormente, conservando la cadena de frío y que van a ser entregados a cada familia. El objetivo era eso, teniendo como que el concepto de que eran aptas para el consumo por parte del ICA y la revisión del INVIMA, pues qué mejor que el trabajo que hemos venido haciendo hace varios meses, de llegar sin descanso a las comunidades, a los barrios, pues llegarle con 2 kilos de carne a cada familia local. Alcalde, pues es una noticia muy importante, ya que en esta época de pandemia, es decir, donde la gente no ha podido salir a la radio, usted estaba muy atento, tanto con las ayudas humanitarias y ahora llegar con carne para que esta gente tenga su sustento, de verdad que es un acto de mucha humanidad. Hemos gestionado ante las empresas privadas, ante los contratistas, ante diferentes funcionarios que nos den mercado, hemos gestionado esto, ante la DIAN, gracias a la DIAN, gracias a la POLFA, gracias al Ejército Nacional también que se vinculó a esta actividad y es eso, trabajar en equipo, trabajar sin descanso. Desde el primer momento ya estamos gestionando también unos mercados ante el Ministerio del Interior y en los próximos días más de 4.000 mercados van a llegar al municipio de Arauca que con todo el corazón, con todo el cariño, los vamos a entregar a las familias que más lo necesitan. Es decir, vuelven más ayudas humanitarias para su municipio. Vuelven más ayudas humanitarias, además de las 1.500 porciones de carne de 2 kilos que vamos a dar en cada familia araucana, vamos a dar a los otros mercados que gestionamos ante el Ministerio del Interior que amablemente nos lo va a hacer. Alcaldía de Arauca, así todos ganamos. Alcaldía de Arauca, así todos ganamos. Gracias.